Es muy probable que la mayoría de nosotros no haya sabido sino hasta ahora que este 2024 la serie Softail de Harley Davidson está cumpliendo 40 años. Allá en 1984 cuando la marca estaba pasando otra de sus crisis financieras decidió revivir un modelo de estilo clásico aquel de la horquilla rígida sin amortiguación trasera que se conocía como Hardtail, cola dura. Pero como la idea era darle más bienestar al conductor lo que se hizo escondió debajo del asiento un amortiguador único con lo cual la cola dura pasó a ser una cola suave, una Softail. Así nace esta serie que hasta el día de hoy, 2024, es una de las más exitosas y que tiene nada menos que nueve modelos distintos en el portafolio de la marca. Si uno pone atención viendo los distintos modelos Softail va a ver que cada uno de ellos mantiene la forma y la estética de lo que sería una moto dura, pero no es una moto blanca. Es lo que la marca ha llamado la perfecta conjunción, la perfecta fusión entre diseño y comodidad. Como les decía la serie Softail tiene nueve modelos y esos nueve modelos están desde el 2018 cuando se le impuso a cada uno de estas motos Softail, el exitoso motor Milwaukee 8. La serie Softail es dueña absoluta de la categoría Cruiser, crucero de Harley Davidson. Ahí están los nueve modelos que vamos a revisar a partir de ahora. El diseño más característico sin duda es el Softail estándar que es el diseño más clásico de la línea con un marco delgado y liviano. Cromo clásico y acabado pulidos. Y a un precio según la marca que deja margen para la personalización, que deja margen económico para la personalización. Luego viene la Street Bob 114 que es una bobber cruda y amigable a la conducción desde el manillar que es un mini AP hasta el guardabarro trasero recortado. Esta moto combina tecnología moderna como el medidor vertical digital e iluminación delantera LED. Uno de los modelos que se vende muy bien en todos los mercados es la Lowrider S que según Harley Davidson combina perfectamente la actitud del estilo de la costa oeste norteamericana con un rendimiento impecable. Y con ella viene la Lowrider ST que trae las alforjas duras desmontables y el carrenado aerodinámico que le dan un estilo muy 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 cruiser, muy preparado para viajar y que es uno de los diseños más lindos, mejor logrados de esta línea de motos. Y por supuesto no nos podemos olvidar de la Breakout, que es un estilo chopper largo y delgado. El modelo Breakout coincidirán con nosotros, es robusto, musculoso, más que cualquiera otra moto de este segmento. Y tiene dos características que son sobresalientes, el motor Milwaukee 8 117 y un grueso neumático trasero de 240 milímetros expuesto por el arrogante movimiento de un guardabarros bobside. Y que me dicen de la Heritage Classic 114 que es la cruiser americana por excelencia con espectacular detalles vintage y puro estilo rock and roll que envuelve a la plataforma Softail con nostalgia inspirada en los modelos Harley Davidson de los años 50. Es sin duda un icono de la marca la Heritage Classic 114. Y que decir del Fat Boy 114 que es el icono original de la serie Softail con una personalización, con una prestancia, con una presencia que domina las rutas con esa rueda Leicester de aluminio fundido y un faro que es único entre todos los modelos Harley Davidson. Y cierra la serie la Fat Bob 114 que tiene frenos de disco delantero dobles, una horquilla delantera invertida estilo carrera y un escape de estilo personalizado. En este lado digo 212. No sé si muchos lo recuerdan o no, pero una de las motos más lindas que diseñó Harley Davidson en esta línea Softail pero que no tuvo éxito en las ventas, si no me pregunten por qué, fue la Rocker. Una moto de horquilla larga, de estilo bien, bien, bien chopera, hermosa en la ruta pero que por esas cosas que uno nunca logra saber, no prendió, no tuvo éxito en el mercado y finalmente tuvo que ser retirada de la línea Softail. La pregunta que muchos se hacen es cómo se le ocurre a Harley Davidson hacer y diseñar esta línea Softail. La verdad que la idea no fue de la marca sino de un ingeniero de diseño independiente llamado Bill Davis que presentó el modelo de la marca donde la idea era una moto que justamente ocultaba los amortiguadores, seguía manteniendo el estilo de chasis rígido pero tenía dos amortiguadores escondidos. Harley Davidson compra ese diseño, lo perfecciona, lo trabaja, le dan un estilo más relacionado con la marca y finalmente por allá por los años 80 se empezó a trabajar hasta que en 1984 se presentó este modelo que permitía algunas cosas, bajar el asiento, dejar al conductor más cerca del suelo, darle mayor comodidad al conducir pero manteniendo la condición que era clave, la condición Softail, la cola suave, la cola cómoda. Y ya casi para terminar déjenme compartir con ustedes una opinión que es absolutamente válida para hablar de este tema y para hablar de Harley Davidson. Es nada más ni nada menos que la de Will G. Davidson que en su libro 100 años de Harley Davidson dice Cuando pienso en el momento del modelo Softail y su impacto en el mercado, porque en ese tiempo, en medio de la crisis, Harley estaba buscando nuevos accionistas, me doy cuenta de lo crítico que fueron este gran motor y el chasis nuevo para la supervivencia de la marca. La línea Softail, ha dicho Will G, ha sido un éxito de ventas perenne y una de las favoritas entre las motociclistas. Combina con éxito el pasado con la tecnología actual y atrae a los harlistas de todo el mundo. Bueno, ¿qué me dicen? No lo sabíamos pero ahora sí, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la línea Softail es una señora de cuatro décadas. ¡Suscríbete al canal!